Desde que te fuiste las cosas han salido bien, todo bien Ya no existen penas, no existen temores, ya no existen dudas de tu amor No tengo pendiente ni de ti, quiero saber Todos me preguntan que si porque me ven también todo bien Es que ya no vive ese morito en mi alma, ya no queda nada de ti Ya ni restos quedan de tu falso querer Todo, todo bien, todo bien, todo, 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 todo bien Ahora que estoy libre me la voy a pasar muy bien Todo bien, todo, todo bien, todo, 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 todo bien Así yo me siento con ganas de otra mujer Y desde que te fuiste, traigo hinchada la cartera, mija Y pa' que sepa, me sobra pa' las mujeres, pa' el vino y pa' las que los besos Desde que te fuiste el dinero ya me ha pasado bien, todo bien Ya no existen dudas y los cobradores por fin ya descansan de mi Todo está corriente, hasta saldo trae mi ser Todos me preguntan que si porque me ven también todo bien Es que ya no vive ese morito en mi alma, ya no queda nada de ti Ya ni restos quedan de tu falso querer Todo, todo bien, todo bien, todo, 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 todo bien Ahora que estoy libre me la voy a pasar muy bien Todo bien, todo, 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 todo bien Así yo me siento con ganas de otra mujer Ay, 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 pídate los Ramones, Nuevo León Puro León, los Ríos, viejo Ay, 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 tú las fronteras del norte, cómo las extraño No las diviso desde hace un año, ya Andándome yo paseando por las fronteras del norte Ay, qué cosa tan hermosa De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez Laredo, de Laredo a Matamoros Si no olvidarás Reynosa Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera Me miraba y me miraba Le pedí y me resolviera si acaso yo le gustaba Pero ya quería otra cosa Le ayudara en la pasada No, pues me vio fuerte de brazo, ancho de espalda Pues no me cargo de bultos Ah, vieja tan chivera Ay, 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 échale manazos Échale manazos, oiga Quiero ser rimel de tus pestañas Para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero, mero dueño Y poder cumplirte tus antojos Que súbele, que súbele, que bájale Que llégale, que llégale es el plan A dónde van los muertos Quién sabe dónde irán Quiero ver a dónde ven tus ojos A ver si no tienes ojos envidiosos Que uno mire pa'l océano pacífico Y el otro pa'l atlántico A lo macho que no quiero más comida Porque luego se me olvida Volver a tomar Le prometo, señor Don José Pa' la hambre leche Llévese a no más La parranda que yo tuve antenoche De ese bebo de roche Pa' mí solo no más Y ya ven, no me emborraché No más por la sed Cerveza no más Esa boche La cerveza que se sube a la cabeza Andasaba, sube, sube Otro vacío de cerveza Andasaba, sube y sube Otro vacío de cerveza No hace que se me suba Esa se me echa la cabeza A ver tú Dame una bien sudada Cerveza clara Fría, fría, fría Como tal escalofrío Ay, 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 ay Hacele al baile, pariente No, porque no habrán pagado Trae distintivo Anda peinado Ah, pues aviéntese Aviéntese Suénele con fe al bailazo Agarre bailador Agarre el lado del brazo Rodeíele de la cintura Saque polvadera Con el taconazo Juntese cara a cara Y si trae pistola Saque el espinazo Porque con el zangolotello Ella va a sentir muy fello Si se le va un balazo Porque con el zangolotello Ella va a sentir muy fello Si se le va un balazo Y esto es Un homenaje A don Eudalio González El Piporro Es parte de su amigo Leandro Río Sé que es el viejón Ahora que andas haciendo Por estos lares Aquí ya son otras cosas Otros cantares Está muy ancha la puerta Por donde entraste Así es que agarra la onda Y date el retache Nomás quiero aconsejarte De muy buena ley Evítate más vergüenza Recuérdalo bien Cuando te fuiste No pensaste Que este mundo Daba la vuelta Y pa' mí el volteo Fue bueno Por pobre me abandonaste Ahora me estorba Ahora me estorba El dinero Está muy ancha la puerta Por donde entraste Por donde entraste Así es que agarra la onda Y date el retache Y date el retache No más quiero aconsejarte De muy buena ley Evítate Evítate más vergüenza Recuérdalo bien Recuérdalo bien Cuando te fuiste No pensaste No pensaste Que este mundo Daba la vuelta Daba la vuelta Y pa' mí el volteo Fue bueno Por pobre me abandonaste Ahora me estorba Ahora me estorba El dinero No pensaste No기 el dinero No cruz No cruz No salió No cruz 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 Se llegó otra vez el sábado, se llegó otra vez el sábado Y ya tengo bien pensado ir a emborracharme Ya me busco mis amigos, y aunque me digan perdido voy a emborracharme Empezamos desde el sábado, desde el sábado empezamos Casi siempre le seguimos al otro día Le damos fin el domingo, amanezco en el trabajo pidiendo agua fría Una vez medio centrados, nos sentimos aventados y cruzamos el río Y por la mañana le llamé a mi tío, estaba en la cárcel y con tanto frío Se llegó otra vez el sábado, se llegó otra vez el sábado Y ya tengo bien pensado ir a emborracharme Ya me busco mis amigos, y aunque me digan perdido voy a emborracharme Empezamos desde el sábado, desde el sábado empezamos Casi siempre le seguimos al otro día Le damos fin el domingo, amanezco en el trabajo pidiendo agua fría Una vez medio centrados, nos sentimos aventados y cruzamos el río Y por la mañana le llamé a mi tío, estaba en la cárcel y con tanto frío Una vez medio centrados, nos sentimos aventados y cruzamos el río Y por la mañana le llamé a mi tío, estaba en la cárcel y con tanto frío Estaba en la cárcel echando un bote frío Estaba en la cárcel echando un bote frío Estaba en la cárcel muriendo de frío Estaba en la cárcel y con tanto frío Estaba en la cárcel Estaba en la cárcel Estaba en la cárcel Porque soy bien borracho Pero que le hago ni modo No puedo evitar entregarme a la cerveza Aunque después de un doce baile arriba de las mesas Ya va que no sea borracho Te estoy pagando primito, quiero seguir tomando hombre Pero también me gusta prenderme del tepache Cuando grave amanezco con la cara de mapache Y nunca dejo abajo a mi amigo el tequilazo Aunque al ratito ande aventando botellazos Ya se puso agresivo ese pelado Pues sírvame otra cerveza hombre Y también yo le entro más china al agua ardiente En esos días de ruina me lo tomo hasta caliente Pero al tomarme un whisky me siento diferente Porque al primer trago se me quita lo corriente La verdad es que yo sí tomo hoy muy poco Para lo que me gusta el vino y la cerveza Y por el andro río viejo Sé que soy bien borracho porque el alcohol me lo acabo Me lo tomo como agua y ya ni gestos de agua Sé que soy te porocio porque me encanta el mezcal Aunque al ratito traiga la cabeza en un morral Ya ni puede andar tu compadre Cuando me meto en la pata mijo Al vodka y al vino nunca les hago el feo Pues nomás me da el aire y a todos doble veo Nomás duelo el alcohol siento que me salen alas Aunque mi vieja al rato me agarre a cachetada Y pa' que me salgo una no es ninguna viejo Y el que quiera brindarme una de estas sabrosuras Tratándose de alcohol lo tomo hasta con basura Usted no se preocupe pa' ni uno tengo censura A pecho me lo aviento aunque me provoque agrura Ya me voy raza, acabo ni borrando agio ¡Vámonos! 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 Música Pero que maña la suya de buscarme Que es lo que gana al encontrarme en todas partes Que les importa si me encuentro desahuciado Con mi botella pa'l corazón destrozado Llorando y llorando, penando y penando Pero anestesiado Así es que lárguense Malditas ganas por irla a buscar Porque no quiero, aunque me muero Por irla a buscar Así es que lárguense Malditas ganas por irla a buscar Prefiero muerto que volver a verla Con alguien más Llorando y llorando, penando y penando Pero anestesiado Así es que lárguense Malditas ganas por irla a buscar Porque no quiero, aunque me muero Porque no quiero, aunque me muero Por irla a buscar Así es que lárguense Malditas ganas por irla a buscar Prefiero muerto que volver a verla Con alguien más Y eso es lo que me pasa Con vivir un baile de zona Allá en los Yunaires, oiga Un día que me fui pa' los Yunaires Pa' un baile de esos grandes A buscar algo de acción No sé mucho del idioma Pero creo que mi Spanglish Tiene buena acentuación Paradito en una esquina Me tope a una abuelita Pelo rubio y ojo blu Yo de cinto piteado El sombrero, la bota bien boleada Y le dije How are you? Se me queda mirando bien coqueta Y la abuelita me responde I'm very good Yo le dije Pareces una queen La verdad si te la creo Que estás bien very good Me la llevo al centro de la pista Y la pesco muy bien de la cintura Le zapatello y la traigo vuelta y vuelta Y se me amarran sus piernas con las mías Y le digo una cosa güerita La neta que si usted si está bien very good Y le voy a decir una cosa sincera Yo como Robin Hood Donde pongo el ojo pongo la fecha My little queen Y aquí enfrente de usted mi reinita Tiene a su daddy chulo Pa' lo que se le ofrezca Oiga Y del meritito Ahorita le digo Ya entrando en calora y en el baile Me dice Adiós I'm very strong Yo le dije ¿Cuál sirve este salón? Me llamo Leandro Ríos De Ramón en Nuevo León Me la llevo al centro de la pista Y la pesco muy bien de la cintura Le zapatello y la traigo vuelta y vuelta Y se me amarran sus piernas con las mías Y de pronto beso y beso en una esquina Llevo la amiga y que me agarre en la movida Y que me avientan pa' los Ramones mi güerita Algo aviso más baby Y pronto retacho pa' los United Por usted Nomás pa' traérmela puros besones Hasta mi ganchito En un camión pasajero Besos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos hojas son negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba pa' la Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrima un poquito Pero en Santana de Plano Se dejo dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea No importa si aquí es Caborca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que se me ha olvidado Y es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus hogazos Le cantó a su lindo estado Nací y crecí Con los dichos de mi padre Me dijo alguna vez Del amor hay que cuidarse Y hasta hoy entendí Lo que el viejo me decía Que por más bella flor Todas llevan una espina Maldita 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 mujer Te fuiste Con mi corazón también No mereces Que te llore Ni una vez Pero que le hago Si día Te llore Maldita 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 mujer Te fuiste Te fuiste Te fuiste Con mi corazón También No mereces Que te llore Ni una vez Pero que le hago Si día Si día Te llore Si día Te llore Si día Te llore Te llore Te llore Si día Si día Te llore Te llore A cada instante tengo recuerdos tuyos A cada instante veo tus negros ojos Oigo en mis noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo y hermosa voz Morena linda, dame tu amor A cada instante te traigo en mis pensamientos A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo y hermosa voz Morena linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, vuelve, vuelve pero pronto ya A cada instante te traigo en mis pensamientos A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo, que hermosa voz Morena linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, 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 vuelve pero pronto ya A cada instante tengo recuerdos tuyos A cada instante veo tus negros ojos Oigo en mis noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo, que hermosa voz Morena linda, dame tu amor ¡Gracias! 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 Yo lo vi caminando Me hizo frente a la vida Mil pruebas superando Se paró en las caídas Yo lo vi dar su mano Al que necesitaba Como gran ser humano Sin pensar ayudaba Hoy está frente a mí Con sus ojos cerrados Porque Dios lo llamó Porque Dios le pidió Que estuviera a su lado Hoy le tocó partir A este ser tan amado Pero aquí vivirá Su recuerdo será Para siempre sagrado Y hasta va hasta el cielo Para mi padre Dios lo bendiga Dios lo bendiga Donde quiera que sea Fue marcando terreno Cuando estuvo en la tierra Gran familia forjando Y por ellos Y por ellos dio guerra Yo lo vi dar su mano Al que necesitaba Como gran ser humano Sin pensar ayudaba Hoy está frente a mí Hoy está frente a mí A este ser tan amado A este ser tan amado Pero aquí vivirá Su recuerdo será Para siempre sagrado Y porque lo vi caminar En su vida le aprendí La humildad El corazón Y la vida Y la vida Te invirtió Y la vida Y la vida Gracias.